Hola Juego Migos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estamos en Visita a una Juguetería. En esta ocasión estamos en Six Flags en Comic Shop. Vamos a ver un video musical de lo que se puede ver aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!